El DANE registró de nuevo una tendencia a la baja en las ventas externas del país de 1,5% en octubre, esto frente al mismo mes de 2022. Según los datos, las ventas fueron por 4.150 millones de dólares. Las cifras continúan siendo muy malas. Continúa la caída que viene desde diciembre del año pasado, particularmente una caída fuerte en el mes de octubre del sector agropecuario. Por el contrario, combustibles y manufacturas se mantienen. La caída del valor de las exportaciones colombianas fue explicada principalmente por el decrecimiento en las ventas hacia el resto del mundo de productos como petróleo y sus derivados, las huyas térmicas, el café, plásticos en formas primarias y aceites y grasas fijos de origen vegetal, en bruto, refinados o fraccionados. Muy seguramente vamos a terminar 2023 con unas exportaciones totales anuales por debajo de los 50.000 millones de dólares. Un país con el tamaño de la economía, con la población que tiene Colombia, no puede tener estas cifras. De allí que reiteramos nuestro llamado para tener un plan de choque. Los principales destinos de valor de las exportaciones en enero-octubre fueron Estados Unidos, que si bien registró crecimiento, también decreció en 11,9%. Le siguen la Unión Europea y Panamá. El DANE destacó el crecimiento en exportaciones mayores al 500% en países como Bulgaria, Croacia, Letonia y Luxemburgo, así como en Polonia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!